Enseñame a vivir contigo Ayúdame a vivir por fe Quiero caminar contigo Yo te quiero conocer Enseñame a darte mis sueños Ayúdame a vivir por fe Quiero caminar contigo Yo te quiero conocer Porque te amo y eres tú mi fiel amigo Porque te amo y no puedo estar sin ti Jesús, si es que te amo Y tú eres mi destino Porque te amo y no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Enseñame a vivir contigo Ayúdame a vivir por fe Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Yo te quiero conocer Enseñame a darte mis sueños Ayúdame a vivir por fe Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Jesús, si es que te amo Y tú eres mi destino Jesús, si es que te amo Porque te amo y no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Porque te amo y eres tú mi fiel amigo Porque te amo y no puedo estar sin ti Jesús, si es que te amo y tú eres mi destino Porque te amo y no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Porque te amo y es que te amo y es que te amo Señor, tu eres mi destino Si te amo y es que te amo y es que teモ進迷o Gracias por ver el video